total está fuera de este listado, la provincia de La Vega también, Puerto Plata, entre otras provincias que debieron de colocar ahí las provincias que están fuera para uno no estar adivinando miren los requisitos, atención importante, los requisitos para estos planteles escolares que yo me imagino, ayer hicimos la denuncia, que esos planteles están en óptimas condiciones que esos planteles tienen agua, luz, tienen butacas, pizarra, materiales, yo me imagino porque ahorita llegan esos estudiantes y hay planteles que están como la vaca de Doña Nena ¿ustedes saben cómo es que está la vaca de Doña Nena? que en vez de dar leche, lo que da es pena entonces los requisitos, atención los padres de esos municipios o provincias que mencionamos de esos 48 municipios, los padres de los alumnos tendrán que llenar un formulario que les facilitarán en cada plantel, como además semanal ofreceremos informaciones si los alumnos han registrado cualquier síntoma relacionado con el COVID-19 a cada centro se les exigirá el manejo adecuado del protocolo bueno, no entiendo, a los niños, como un niño usted le, niño, porque no se ha hablado que los niños son asintomáticos, la mayoría que le dan el COVID y ellos ni cuenta se dan ¿cómo demonio va a saber un profesor que un niño tiene síntoma de COVID? eso también como no entiendo, pero bien, esa es la realidad vamos a abrir la línea, veloz, antes de irnos a pausa vamos a recibir tres llamaditas a ver qué dicen los padres sobre el regreso a clase presencial qué tal, qué dicen 809, señor director, póngame el teléfono ahí en pantalla 809-725-0505, nuestra vía de comunicación aquí en el estudio de este programa, el toque del mediodía aquí en Telenor, que les recuerdo, atención anote la fecha, porque el viernes 19 tenemos el programa especial de la carretera San Francisco de Macorís Río San Juan, anote la fecha buenos días buenos días buenos días no escucho, tenemos la llamada, no escucho se fue, está sí, buenos días no escucho aquí, señor director por favor, ayúdeme ahí que no escucho tenemos problemas aquí, no escucho aquí la llamada, señor director buenos días, buenos días sí, buenos días, aquí tenemos en línea y de dónde, por favor buenos días, Roberto es Miguel de León, de la Francia de Rullón adelante bien, yo no estoy de acuerdo con que esas clases empiecen ahora lamentablemente llego a ayudar a mi niño porque lamentablemente yo no estoy de acuerdo con esta clase presencial ahora mismo yo voy a esperar a que pase este año y ya lo voy a mandar después después ya, también empieza la clase nueva y el otro año ok, ok gracias por su llamada tú ves, sea un padre porque hay, esto está dividido hay padres que sí, hay padres que no hay profesores que sí, hay profesores que no pero bien, esa es la decisión del ministro de salud tengo entendido que no es obligatorio en un principio se habló de eso no sé si el ministro habló sobre ese ese punto sobre si es o no es obligatorio el tema de enviar a los hijos sí, sí, claro que la de su referencia incluso ayuda a distintos medios de comunicación es un proceso totalmente voluntario las clases a través de la modalidad remota, en la modalidad virtual van a estar presentes todavía independientemente de que se esté volviendo de manera física los planteles escolares esos 48 municipios tienen características en común como el hecho de que la mayoría de ellos pertenecen a los extractos sociales más humildes es decir, los mayores niveles de pobreza e importante igualmente que ha dicho el ministro que ningún municipio que esté por encima del 5% de positividad está apto para iniciar la docencia sí así que tenemos llamadita veloz dame un segundito buenos días buenos días buenos días oye Roberto escúchame este de preguntarte la persona que se vacunó por ejemplo el día 2 dijeron que era los 15 días entonces ahora es el 24 perdón no entendí su pregunta la vacunación el día 2 por ejemplo mi mamá se vacunó el día 2 lo tocaba más o menos refuerzo el 16 ahora dijeron que es el 24 bueno mira sí ayer hubo una rueda de prensa encabezada por la vicepresidenta de la república que es igualmente la que dirige el gabinete de salud y ella ha dicho que la segunda dosis está apta para el 24 ahora yo le sugiero que usted pregunte si es de la ciudad de San Francisco de Macorís que se guíe plenamente por lo que diga la dirección provincial ¿y qué es lo que dice la dirección provincial? bueno bueno las direcciones provinciales no dicen nada están nulas y ahora para adelante van a tener que pagar para uno anunciar porque uno puede estar uno le hace el favor porque uno tiene la obligación de eso mismo de informar a la población pero ellos no tienen la delicadeza ni de mandar una nota y cuando uno llama al director provincial de salud lo que le da un boche a uno entonces estamos huérfanos mira ahí cancelaron a propósito el director provincial de Foresta me parece o de Medio Ambiente lo cancelaron ¿por qué? porque estaba cogiendo dinero en temas de dando permisos de tala de árboles y también de extracción de materiales y ahí lo cancelaron ayer entonces al director de salud pública que es mi amigo lo quiero lo aprecio un fajador y lo hemos dicho aquí un fajador pero parece como que ya él se le está yendo la pila porque él tiene él no puede llamar a algunos programas exclusivos él tiene que por lo menos mandar una nota a los medios a hablar pero no porque un reportero le pregunta a la población lo sabe no hay una red social que tú entres porque yo no sé la red social y una cosa dice el ministerio de salud pública y otra dicen los ministros los directores de salud pública entonces si no la población perdida porque la vicepresidenta habla y la gente cree porque la vicepresidenta habla ya todo el mundo está informado y no es así el primer día salieron con una babuita anunciadora jamás han vuelto a anunciar nada entonces los pueblos atención los diferentes no solamente lo digo por el director de salud pública de la provincia de Duarte a todos los directores de salud pública provinciales ustedes ahora tienen un papel protagónico en sus respectivas provincias y si ustedes no informan en sus provincias para que ustedes están ahí para que ustedes están trabajando renuncien y siga haciendo su vida normal porque usted tiene que mantener o sea usted no puede estar en una oficina o llenando formulario o vacunando no usted tiene que informar y para eso están los medios en el caso de nosotros hemos hablado con diferentes directores provinciales y aquí no se le cobra un peso ¿por qué? porque entendemos que es nuestra obligación informar pero nosotros no podemos inventar las cosas nosotros tenemos que decir los datos oficiales jamás ni nunca han vuelto a enviar boletín de la realidad del COVID en las provincias ni en la realidad de la vacunación y la gente perdida todo el tiempo tenemos llamaditas buenas tardes ya de tarde buenas buenas buenos días saludos buenos días que nos hable que nos hable de adónde por favor Manuel primo de aquí de la caonabo como está usted primo adelante primo saludo veloz hola 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 veloz si mira con respecto a la pregunta yo personalmente yo no estoy de acuerdo porque ya finalizando el año entiendo que deberían de tomar lo que resta del año y las vacaciones para 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 organizarse mejor y si hay algún déficit o algo que no está cumplido lo terminen de hacer porque entiendo que todavía todavía hay muchas cosas que le faltan a las escuelas de nuestro país en cuanto a baño en cuanto a materiales en cuanto a en cuanto a muchísimas cosas creo que deberían de tomar ese tiempo para para organizarse ya y empezar en septiembre ahora bien lo que yo he visto es que el ministerio entiende como que empezando como que eh refuerza más a al sistema educativo como para que ya en septiembre ya el inicio sea como más eh esté como mejor ya porque se inició terminando y ya eh y para iniciar en septiembre es lo que yo me he dado cuenta que yo como que ellos quieren proyectar pero pero en sí personalmente creo que es un paso muy apresurado muchas gracias eso es así gracias por tu llamada muy atinada muy bien formulada tu intervención eh porque eso es lo que nosotros hemos venido diciendo desde un principio que comenzaron con este afán de complacer un sector empresarial del país eh devolver a las clases es algo apresurado todavía tenemos COVID todavía las vacunas que tenemos en República Dominicana hay países que están todavía investigando y todavía se está probando no con esto estamos diciendo que las vacunas no sean efectivas son efectivas y hay que vacunarse pero creo que es muy a priori el COVID todavía apenas al día 10 de marzo apenas llevamos 600 mil personas de 8 millones que estamos esperando vacunarnos o sea falta mucho falta mucho entonces Dios nos haga reconfesado como está esta situación y tengamos un rebrote un rebrote como lo hemos tenido miren como están algunos países de Europa el mismo Estados Unidos han tenido varios rebrotes y tienen que volver a tomar medidas entonces a nosotros hemos sido privilegiados pero yo entiendo que muchas veces ese privilegio se debe a que no tenemos la información clara de la realidad fíjense ustedes que cuando a nosotros nos enviaban los reportes de las direcciones provinciales de salud era una discrepancia grandísima del Ministerio de Salud Pública tú recuerdas Veloz los muertos eran en la provincia por ejemplo iban 200 muertos y Salud Pública tenía 125 muertos pero es que así actualmente no ha cambiado nada no pero que nadie sabe porque dieron unas explicaciones en el aire que yo nunca la creí y esos boletines para mí esos boletines uno lo dice porque uno lo tiene que decir pero los boletines oficiales de Salud Pública nunca han estado a la par con la realidad entonces es muy bueno decir tenemos el COVID controlado la tasa de contagio la tasa de mortalidad controlada ha bajado con unos números fríos que quien sabe quien lo está haciendo en una computadora yo puedo hacer una computadora y si y si y si lo hace el Ministerio nosotros tenemos que decir